Música Cuando te vayas iré Una vez en los ojos Lo que decidas haré El amor no es verdad Es un uso Y yo me entrego Soñé Es sido bueno contigo Son los ejes Mi delicio Que me importa Si me llaman Para ti y yo Música Si me llaman Si me llaman Es un método Que me llaman Y llaman Son las toantas Lo que requeres Mi feno Lo que crees De mi muerte Fuera Él Que me llaman Lo que necesito Y El amor no es verdad Lo que Yo turcue No sé por qué Y así no hubo 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 Y así no hubo